Juntos en un pizarrón que se ve desde el balcón Sigo el trazo y se dibujó león Marte es un rubí lejano, Venus acompaña el día Sirio guía a la navegación Firmamento, puntos de luz Firmamento, puntos de luz Asteroides y cometas, meteoritos y planetas Y constelaciones de neón Una osa y otra más Casiopea, Cruz del Sur Tauro, Andrómeda y el Can Mayor Firmamento Firmamento, puntos de luz 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 Es curiosa la mirada en la noche despejada Va enlazando los puntos de luz Más curioso todavía es que se ven al mediodía En balcones de otra latitud Firmamento Puntos de luz Firmamento Puntos de luz Firmamento Abran los balcones que ya la noche asomó Firmamento Misterios tan infinitos y emocionados Firmamento Orión me sigue por donde quiera que voy Firmamento Puntos de luz Puntos de luz Puntos de luz Puntos de luz Firmamento Puntos de luz 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 Gracias.